Como parte de su pretemporada, Aliam Salima enfrentó en partido de práctica a la Academia Cantolao en el complejo de la finca de Cieneguilla. El equipo dirigido por el técnico uruguayo Pablo Benguechea se quedó con el triunfo al derrotar por tres tantos a cero al Delfín. Los goles del cuadro íntimo fueron anotados por Yandesa en dos oportunidades y Adrián Balboa. Se jugaron dos cotejos con tiempos de 60 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 30. El primer once que mandó Benguechea alineó de la siguiente manera. Leao Butrón, Aldair Salazar, Ruber Quijada, Oslin Mora, Josep Mirbayón, Carlos Ascues, Alexi Gómez, Yandesa, Joasinho Arrué y Adrián Balboa. Para la segunda contienda, ambos estrategas decidieron cambiar sus oncenas. En el cuadro victoriano, resaltaron en el campo las presencias de Federico Rodríguez, Cristian Zúñiga, Rinaldo Cruzado y Steven Rivadeneira. Los grones continuarán con su pretemporada antes de su presentación ante la comunidad aliamsista, en la denominada Noche Blanquiazul, este 22 de enero, cuando enfrenten en partido amistoso a Millonarios de Colombia. Previo a esto, rivalizarán en cotejo de preparación a la Universidad San Martín.